aquí estamos hoy nos van a preparar chiles en vinagre si oye así el acento así como medio acá es porque mi chiquindiro está encabronada pues todos modos les va a dar la receta ok bueno pues van a empezar con la receta ya estaba agarrando aire pero vamos a esperar que llegue más gente chiles en vinagre ya están los vídeos subiéndose al no te vaya a brincar ya están los vídeos subiéndose a youtube sólo este va a ser el segundo vídeo que va a ser en continuación a youtube y pues síganos en el canal para que le llegue más gente claro que sí muchas gracias por seguirnos a todos ahorita mismo les van a ir dando la receta ya como cómo va esta preparación muy sencillo que normalmente uno puede agarrar hasta en oferta nosotros agarramos los chiles en oferta estuvo muy barato esto entonces muchas veces se puede poner algo tan sencillo tan barato prepararlo y dejarlo para rato no está comprando latas de chiles en vinagre o algo así más naturales pues ahora sí van a empezar a darle la receta vamos a poner los chiles tenemos chiles cebolla zanahoria una taza de vinagre y aquí tengo laurel tomillo y no sé cómo se lo tienen el manojo creo que es orégano no sal una ramita de canela supuestamente ya estaban listos pero no estaban listos entonces ya está la sal la rajita de canela el orégano y laurel los chiles que ya lo están friando los chiles es la cantidad que ustedes tienen y la cebolla vinagre estábamos viendo un video de una persona una señora ya grande de edad que está haciendo un video de unos canales en youtube donde la señora ya grande cocina a las antiguas al metate con piedra y con muele algo muy bonito muy muy rico que cocinaba la señora estuvo muy de moda en youtube yo creo que ya muchos ya lo han de haber visto y ahora sí les van a decir modos de preparación y vamos a continuar con esto pues vamos a dejar que se frían un poquito los chiles y después le vamos a poner la zanahoria y la papa son bien facilitos de hacer no llevan mucho mucho trabajo si ven que se mueve la cámara muy rápido no es porque yo la muevo así sino porque me aventaron no es que se tenga mucho cuidado que esto brinca muy feo pueden hacer las rajas también una de las cosas que se hacen las rajas va a ser que van a tener que ponerse el cubrebocas o algo porque suelta mucho el olor del picante ahorita prefirimos nosotros hacer los chiles enteros ahora echaron la cebolla y la zanahoria también a freírse ah y también nos faltaron ajos lleva ajos también pero ahorita devolada los pelos ok pues ya siguen con la receta poco a poco poco a poco síganos en el canal de youtube ya estamos empezando a cargar los videos ya encontramos una forma rápida y fácil de hacerla también tenemos otro canal de youtube que estamos trabajando que se llama busca y encontrarás algo muy sencillo y es en ese apenas estamos trabajando entonces muy pronto estaremos cargando más contenido a ese canal mientras este canal de las comidas pues ya estará teniendo más videos y pues gracias a ustedes por sus recetas por sus tips que luego de ahí es donde tomamos todos estos todas estas cosillas a la persona que guste poner su video en nuestro grupo es bienvenido el video y por supuesto si nos dan el permiso de hacerle el compartirlo en youtube pues solamente nos tienen que mandar una nota es lo que estamos pidiendo para poder nosotros cargarlos al canal al canal entonces estaremos recibiendo todos los videos los tenemos la opción de bajarlos colocarlos y subirlos a youtube pues nada solamente decirles muchas gracias por seguirnos hemos roto ya el récord de llegar a más seguidores muchas gracias por los reportes muchas veces es difícil darles el like o decirles gracias por reportar a la gente porque pues tenemos que trabajar tenemos que hacer nuestras vidas también y pues nada esto es solamente un hobby lo hacemos con mucho gusto para ustedes y que más que nos ayuden a mantener el grupo limpio quitando todos los links los malos comentarios a esas cadenitas de que si le das like vas a recibir mucho dinero yo les aseguro que si eso fuera cierto ya no hubiera pobreza en este mundo pero desgraciadamente no es así entonces nuestro canal no está para eso nuestro canal no está para eso nuestro canal no está para eso pero si para compartir links y de comida perdón no links fotos y recetas de comida sus videos de comida pero no de ninguna manera y Silvón Ponce muchas gracias que rico estoy lista bueno ya está es de las primeras Piedad Pérez dice ricos Celeste Madero ya se donde Celeste un saludo Celeste felicidades por su peluquería por su no se dice peluquería peluquería sería es su estética lety domínguez dice gracias esa receta la esperaba bueno pues lety en un momento van a volver a dar la receta de que es lo que llevan y el seguimiento que lleva para que la puedan hacer también muy sencilla ha habido discusiones en el grupo que cuando piden receta de cómo hacer arroz algo que me tocó ver en persona piden receta de cómo hacer arroz piden receta de cómo hacer frijoles señores señoras hay que dar las recetas si no la quieren dar no la den alguien más la puede dar pero el pedir una receta no es malo lo malo es que luego dicen bueno algo tan sencillo algo tan sencillo pero muchas personas son nuevas muchas personas apenas empiezan a avisar apenas empiezan a meterse en la cocina ya sea por necesidad o porque se acaban de casar y que pues ayudemos aportemos se vale pedir recetas se vale compartir pues para eso está ese grupo más que nada y por eso es más que nada que tratamos de mantenerlo limpio y pues gracias a ustedes y es para ustedes dice Mario Martínez se ven muy ricos Lolita Cogarrubiasola me encanta su página muchas gracias Lolita estamos en en eso trabajando también la página la tenemos que cargar más nuestro canal de YouTube pronto estaremos trabajando también con el canal de perdón con la página de Instagram aún no la tenemos pero ya estaremos pronto en ella y pues gracias a ustedes que nos siguen que nos aguantan ahí que a veces tardamos mucho para subir nuestras nuestras recetas tratamos de que sean cortos nuestros videos entonces no se debe de que dejar cocinar mucho porque si se cocina mucho van a quedar aguados no nos gusta que queden aguados vamos a poner esto y vamos a poner sal al gusto ajá sal al gusto Lisbeth Hernández por favor si lleva la receta yo quiero aprender claro que si Lisbeth vamos a tratar de descubrir muchas veces por falta de tiempo también no podemos pero vamos a tratar de poner la escrita si no siempre en los videos trataremos de estar poniendo las recetas ya sea al principio y al final entonces les recomiendo que nos sigan en la página le vamos a poner una taza de vinagre y una taza de agua una y media de agua Sandra Constanza dice que rico gracias Sandra y les voy a mandar saludos a la gente que se nos mandó ayer saludos de Guadalajara y de Salamanca a la persona que se nos agregó al grupo que puso un anuncio bien grande que era de Panamá muchas gracias y lo dejamos cerrar Lolita dice porque dejan la colita del chile bien fácil Lolita eso es con la intención al gusto eso es para que se agarre el chile cuando usted va a agarrar su chile solamente lo agarra la colita y es un poquito más limpio claro que sería mejor con la cuchara pero en casa somos así agarramos con los dedos miren así ya no es necesario el tenedor por eso le dejo las colitas pero si no dice Dulce Alberto ahí me aguardas si Dulce te vamos a guardar unos cuantos ve por ellos ya no más nos dices cuando vienes y aquí están va ya estás bueno pues nuevamente vamos a agradecer a todos los que nos han aportado sus comentarios buenos comentarios y pues malos comentarios que también nos han llegado muchos reportes y quejas pero los que reportan los que reportan los malos links los malos comentarios que aparecen en la página pues muchas gracias a ustedes con confianza háganoslo saber nosotros no publicamos no decimos quién reportó solamente bloqueamos a la persona quitamos el anuncio y más que nada para tener esto limpio Aide Tabárez ya está guachi no que está trabajando ahí doña Aide dice Lolita Cobarrubes que hay gracias había escuchado que pican más la razón cuando pican más Lolita es cuando los toreas cuando las toreas ahorita te van a decir cómo es si nos estás mirando cuando lo torean los chiles es porque se revienta la parte de adentro lo que es la avenita y lo que es la semilla y se va a escuchar ahorita ahí va a mirar estos pues es un chile jalapeño están bien grandotes cuando se dicen que se van a torear se hacen así oigan ya escucharon se truenan y la semilla lo que hace es que se esparce oigan ya trono todo ya está toreado ya está toreado ya está toreado ah bueno así ya está tronado y así se echa a freír y pican más o asar fritos o asados un chile toreado va a picar un poco más qué tipo de vinagre utiliza vinagre blanco vinagre blanco no es puede ser de manzana puede ser de manzana puede ser pero es preferible blanco ahí lo tiene vinagre blanco sé qué tipo de vinagre hola hola pero mire es como cuánto tiempo se dejan cocer vinagre blanco nada más que hiervan unos que serán cuando hierven unos 5 minutos para que no se aguade la zanahoria porque si no van a quedar bien aguadas y muchas veces hasta se deshace ustedes los los cuando hierven los sienten con los dedos y y y van a depender qué tan aguaditos o duritos les gusta la zanahoria el chile pues ya está frito ya está un poco cocinado y ya bueno pues ahora les van a dar nuevamente la receta desde un preciso todo el proceso y esperemos que vamos a esperar que esto siga con su hirviendo solamente va a hervir un rato y después se sacan porque no nos gustan aguados y les van a decir nuevamente qué es lo que lleva y cuál es el proceso lleva zanahoria cebolla ajo chiles canela laurel tomillo primero primero se fríen los chiles ya que están más o menos fritos como les enseñó que están fritos que se revientan un poquito dorados solamente de las orillas que no queden muy cocidos ya que se frieron los chiles ya le ponemos la zanahoria y la cebolla que se fría también un poco ya que se frió le ponemos una taza de vinagre y una y media de agua se le pone sal y los las hojas de laurel y lo demás se tapa y sal se tapa y que hierva unos cinco minutos y ya están no les toma ni diez minutos al hacerlos bien rapidito es muy rápido muy fácil muy económico ya tienen los chiles en vinagre después de eso los ponen en un recipiente o los dejan aquí mismo pero no creo lo mejor es ponerlos en un recipiente dejarlos que se enfríen y ahora sí para adentro también se pueden comer así pero calientes va a estar caliente y picoso no es una muy buena combinación muchos lo sabemos y pues nada nuevamente les agradecemos que nos sigan para esperamos que el día de mañana podamos poner alguna otra receta estaremos en contacto muchísimas gracias por seguirnos provechito ya van a empezar a hervir ya van a empezar este a hervir si quieren yo no lo hice pero si quieren después de torear los chiles con un tenedor pueden picar los chiles picarlos para que así les entre el vinagre y y todo el vinagre las zanahorias todo bueno de por si va a quedar vinagre blanco citlali lópez vinagre blanco se le pone pimienta en esta ocasión no pusimos pimienta sí pero le voy a poner pero pueden ponerle pimienta gracias por recordarme si se le pone ahí está la pimienta gracias por recordarme bueno pues ahora si nos vamos a cortar este video muchísimas gracias estará en la página se quedará ahí por supuesto y el link lo cargaremos más tarde para youtube para el canal de youtube suscríbanse ahí ahí está el link en la página esto ya estáis viendo solamente será cuestión de unos cinco minutitos y ya está y si le pones un chile habanero agarra mejor saber tal vez melanie antonella hernández dice que un chile habanero le quiere que le pongan tenemos chile habanero también nosotros tenemos la cocina que así nos gusta comer mucho picoso muchas gracias por el ti se lo vamos a poner nada más porque nos lo dijeron ya íbamos a cortar pero mire que bueno que llegó el comentario y se lo vamos a poner para que para que amarre tenemos chile habanero y tenemos también chile que se llama chile fantasma ghost pepper y también tuvimos chiles esa temporada que se llamaba el carolina ripper muy chiles muy picosos y pues cuando se ponen estos en vinagre con esta combinación con estas especies da muy buen sabor y ahorita que bueno que nos lo comentaron y pues nada les recuerdo nuevamente a mí me gustan más en puro vinagre vinagre será yo creo que sí bueno hay opciones a mí me gustan mucho las zanahorias y me gusta mucho el ajo llevan muchos ajos miren ya les puse los habaneros y los habaneros solamente se van a dejar para que llevan ahí para que agarre sabor bueno ahora sí los dejo muchas gracias muchos comentarios estaremos respondiendo lo que más podamos en la página cuando se le pone mucho vinagre sí también para la próxima los esperamos para que nos den también sus sus ideas como ahora que nos ayudaron mucho Anabel Díaz watching Anabel Díaz ya sé quién es esa señora luego quiere que le invitemos siempre viene como con 20 o 30 pero bueno vean cómo quedaron de dorados de fritos cuando los freí esto un cafecito dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse pero ahora sí nos retiramos muchas gracias hasta la próxima y bye